Música Hola, hey, hola a todos Hola, 1, 2, 3, bienvenido Pagamundo's, y pagamundo'sas Ese el buen Gris Piena en la casa que es lo que tengo que ver chicos Ya ustedes saben que es lo que es Jorge Ruiz aquí El duro de los duro, el fuerte de los fuertes El que se acostó con tu tía Your uncle Hoy te traemos C&CO, the best of Harmonizing Harmonizing Viene aquí Ratsión Está duro este video Está duro, sí ¿Quién era eso? No sé, alguien traducido esa cosa Eso suena bastante genial ¿Verdad? Sí ¿No tuvimos otro video? Sí Esta fue una de las que nos bloquearon Que nos bloquearon En el basement nos bloqueó Es fue el canal de ellos que nos bloqueó ¿Fue el canal? Porque nos bloquearon una cosa también Pocabulario, pocabulario Y nos bloquearon también a The Pretty Much one Oh, sí, sí Ey Están en punto ellos Son duros, son duros, son duros, son duros ¿Sabes cómo me gusta este video? Que uno puede ver la transición física Y de estilo Que los muchachos basen cada uno ¿No es verdad? Y se nota en cada persona No dije como grupo Pero en cada persona se nota En cada persona, sí ¿No es verdad? Ay, mira, mira Dice que es a 10 con lentes puestos Dime tú Cosas que no cambian Los pueblos de Richard siempre están locos Exacto Chris con una gorra El único que va a tener una gorra Yo creo que el puesto va a ser Siempre, Chris Yo, that set-up look crazy, though That's a sexy, that set-up Wherever that is Like my studio That shit look nice I can't fight And I know it just ain't right El acuerdo de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel Mira Mira, Eric So excited Super emocionado Por estar participando en este En este harmony No es verdad Pero tú ves como que con la facilidad Y like Como no No quiero decir que lo estás haciendo sin energía Pero de que No estás poniendo Digo que Wow Tengo que tratar De que Tengo que meter manos I do this shit On regular, nigga Fuck Oh, I like this video This video This video This video was good Este fue un buen video Este video está duro But this one's HD The one we saw Wasn't HD It was a little Bad quality Yeah Yo, eh El flow de De Joel De Joel Me ha emocionado Creo que me voy a poner un flow Parecido a ese Me voy a poner un Everything Black Pero me voy a poner un Un jacket de un color rarísimo Baf No Un color así Que no va Un jean jacket Me iba a poner No, un jean jacket No Meterte una vaina marrón Una vaina bacana O No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no Yeah This is when they Literally Popped out Yo no que viste este video Esto fue cuando ellos salieron Nuevecito de caja Acaba de salir la banda Nuevo de caja Oh, nuevo de caja Nuevo de caja Wow Ritter tiene la colita Aquí todavía Ella tiene una gorra puesta Y una Freaking Timberland Lo que No, no Son unas Chelsea Son unas Chelsea Por siempre Están juntos Cristo fue el no tener una gorra puesta Aquí Uh-huh Tan enamorado Uh-huh La pimienta está duro La pimienta Y que la noche dura un poco más Y por eso Oh Yo me recuerdo que no tuve muerta Este es el Elvis Duran show Tread out the band I'm telling you Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Y te va Ey Ey, el cubaneo está aquí El cubaneo está aquí El cubaneo, el cubaneo está El cubaneo, el patito El patito El cubaneo, el cubaneo Consorte Deja la en la me voy Hola Yo también me voy Si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Tú, nadie como tú Tú, nadie un sustituto Parece el cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene lucro En un rato te lucro Y hoy es que a tu lucro Yeah No hay nadie como tú No hay como tú Claro No hay nadie como tú Ey, ey El cubaneo está Aquí fue que nació El negro en la matica Aplausos, aplausos Aplausos para este video Porque este video Se merece un aplauso Es verdad Aquí fue que nació El negro en la matica Guau, guau Qué video La negra, Richard No hay nadie como tú O lo tanto Aplausos para este video O la noche No hay nadie como tú O la noche esta fue la entrevista no no hubo alguien que me mandó un mensaje y me sentí un poquito mal creo que yo personalmente el gringo se aprendió el gringo un gringo yo creo que eso es temática de sus entrevistas no me importa porque si eso es tu temática de makes sense than Okay I tried Okay this is that Justin Timberlake song ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.